Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia y una muy buena noticia porque EA y DICE han anunciado la fecha de lanzamiento de Star Wars Battlefront ya sabéis, ROK1, misión RB de ALAX, la expansión compatible con Playstation VR, vamos, para hablar claros y vienen buenas noticias, el contenido estará disponible durante las próximas navidades y según confirman sus responsables se podrá descargar completamente gratis en la misión los jugadores podrán vivir una de las fantasías más anheladas de Star Wars pilotar un ALAX por los confines del espacio, el contenido digital adicional está en proceso de desarrollo en DICE y Criterion Games que son expertos en crear experiencias de juego divertidas, emocionantes y sobre todo rápidas con vehículos por lo tanto, todos aquellos que tengáis el juego en Playstation y tengáis las Playstation VR podréis disfrutar de este contenido completamente gratis y es una gran noticia y yo tengo muchas ganas de probarlo y de tenerlo, por favor, que mala es la pobreza muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comparte la información, suscríbete si no lo estás y síguenos en Twitter y acuérdate de descargarte nuestra app de cualquiera de las plataformas Android tíos, Xbox One, tienda de Windows 10 y próximamente Playstation 4, chao